Italia se convierte en el primer país del mundo en exigir una tarjeta sanitaria a trabajadores públicos y privados que certifique que están vacunados completamente. Conocido como el Green Pass, esta medida ha generado posiciones enfrentadas en la población entre quienes la apoyan y los que la adversan. Con el Green Pass me siento más seguro, incluso mentalmente, si la medida se adopta masivamente te sientes más seguro trabajando, desde el punto de vista psicológico. No sé, no estoy muy seguro. Por un lado, la medida podría ser útil. Por otro lado, obliga a la gente a hacer lo que no quiere. Ahora es el pase verde. ¿Pero qué será lo siguiente? Por otra parte, España ha logrado alcanzar más del 78% de vacunación completa en su población. De hecho, Estados Unidos ha retirado a este país de la lista de naciones de mayor riesgo de COVID-19. Con los datos de hoy, pasamos de los 36,5 millones de personas con al menos una dosis y también tenemos más de 33 millones, concretamente 33,3 millones de personas con pauta completa. No obstante, en la Organización Panamericana de la Salud encienden las alertas ante el bajo nivel de vacunación en naciones de Centroamérica, América Latina y del Caribe. De acuerdo al organismo, apenas se alcanza un promedio de 39% de vacunación completa en algunos países del hemisferio. Naciones como Guatemala, Nicaragua, Haití, Jamaica, entre otros, se mantienen rezagados en 20%. Instan a elevar los esfuerzos y cooperación internacional para alcanzar el 40% de inmunización a fines de 2021. José Pernalete, Voz de América, Miami.